La verdad, que sepa. Ninguno espera de su pan o un par y una. No, 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 no... El pipo, mira... Mira que linda vestida de gata. ¿Por qué no te disfrazas pajaron? No me hable de disfraces porque tú sabes perfectamente bien que a mí no me gustan los disfraces. ¡Para mí esa gente que se disfraza a pajaron! Eso es una reverenda estupidez, chicas. Digo, ¿por qué tú tienes que estar así? ¿Por qué tú tienes que estar así? Digo, yo te tengo que coger esto... ¡No! ¡No, no! ¡No, no! El candelo. No, chicas, no. El candelo como el candelo es una mierda vieja. Va a dar eso, chica. ¡Pero no me hable a mí de disfraces, más vieja! ¡Soy perfectamente bien que no me gustan los disfraces! Maldízula, ahora hay que rendir la guagua esta para una fiesta de disfraces. No nos vayas a quitar este disfraces porque no veas la gana. ¡Quítatelo! ¡No! No te lo quites nada, mami. Ven para acá. Ven para acá. Échate para acá la gasolina que yo sí me prendo candeles en un agua de tierra. Ponte esto aquí. ¿Es esto? Una peluda, vamos a bailar, tío, mamá. Yo siempre quería tener una novia. Pinocho, Pinocho. Le daste a la vida con el corazón. Papi, ¿por qué tú no te viste de Yepeto? Ven acá, chica. ¡Eso es para allá! ¡Ey Yepeto es de qué! ¡Mítate la peluca esta! ¡Eso es para qué! ¡Puede la parte de Yepeto con la hija mía! ¡Eso es para qué! ¿Tú quieres ver cómo te hago a serrín ahora mismo, a cuchillo limpio? ¡Eh! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Voy a coger la nariz! ¡Apena! 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 ¡Hola! ¿Esta vampira qué cosa es? Hola, soy la sobrina del conde de Drácula. ¡Ah! ¡Y se las voy a chupar todas! ¡Pues mira, es lo de día! Hazme el favor y bájate del agua porque me van a dejar los asientos de sangre, para que sepa. ¡Fuera de aquí! No la voy a bajar porque primero te la voy a chupar toda. ¿Ah? ¿Eh? ¿Quieres que te la chupe? ¡Sí! ¡Chúpamela! ¡Papi! ¡Ole, niña! ¡Ese es el chofer de mi marido! ¿Cómo tú se la vas a chupar? Niña, estoy hablando que le voy a chupar la sangre. ¿Quieres que te la chupe? ¡Qué lindo habla ella! ¡Sí! ¡Chúpamela! ¡Chúpasela! 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 ¡No! ¡Oye! ¡Dale pa allá, vieja! ¿Qué te pasa a ti? ¡A mí ni me mire! ¡Fuera de mi guagua! ¡Fuera! Permiso, permiso, que estoy apurado. ¡Hazla! ¡Pase de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Que no me voy a bajar! ¡Que no me voy a bajar! ¡Ehh! ¡Caramelo! ¡Caramelo, caramelo, caramelo! ¡Tiene caramelo, papá! ¡Dame caramelo! ¡Caramelo, caramelo! ¿Te tienes caramelo de cachito? ¡Tiene caramelo de cachito! ¡Fuera! ¿Qué tú tienes que estar ahí? ¡O세요! ¿Quieres que estar ahí abajo del chavaco? ¡Ah, pero ven acá! ¿Qué tú tienes que estar allá abajo? ¿Qué tú tienes que ir abajo del chavaco? ¿Y el caretú este es el papá del muchacho ese? ¡Ay! ¡Vamos, señor! ¿Le metiste un galletazo a la jea mía? ¡No te lo desgraciaste! ¡Cuidado con los dedos! ¡Cuidado con el dedo que está metido con los dedos! ¡Ay, matad a el chava! ¡Matad a el chava! ¿La serio es matarse al chava? ¡Vamos al hospital! Esa tres gente están detectivos que eso no es ningún chava. Eso es un tipo de inflazado chavo. Oye, que eso es mi chava que lo coge chico, que lo mató. Óyeme, esta guagua no va para ningún lado. Es más, mira, se rompió la guagua, vaya. Yo me llevo el timón para que nadie se la llegue. ¡Yo también me voy! Que ni esta, ni el negro, ni el otro, ni el chiquito, ni el pelú, ni la loca esta. ¡Ustedes no son familia mía! ¡Y yo! ¡Oye, y ahora la vemos! ¿Quieres que te la chupe? ¡Vaya, chava! Te pusiste la boca, ¿ah? ¡Sí! ¡Oye, suéltalo! ¡Oye, suéltalo! ¡Oye! ¡Oye, suéltalo! ¡Oye, suéltalo! ¡Oye! ¡Oye, suéltalo! ¡Etirate! ¡Hala para ir! ¡Hala! ¡Suscríbete al canal!